Música Quisiera felicitar a mi hija Sara Priscila, es un orgullo para mi y quiero decirle a Priscila que cuente con nosotros todo el tiempo y le deseo lo mejor para toda la vida, gracias Muchas felicidades a la gordita, a su quinceañera Música Muchas gracias aquí visitando a la gordita Priscila, ¿Cómo se llama ella? Pues que sigamos pasando muchos años así de party a la vez Soy lo mejor, que la amo mucho Muchas felicidades Sara, te quiero mucho, espero pasar muchos años celebrando tu cumpleaños Música Amiga, muchas felicidades, te quiero mucho Gordita, muchísimas felicidades, siempre te voy a hacer lo mejor, güey Mi reina, te quiero un chingo, ya sabes que eres una super compa Yo conozco a los factores Roe, güey Y la neta, no, ya, 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 ahora sí en serio Estamos aquí los que estamos Y si no estamos es porque no estamos Y un abrazote Sarita Yo tengo un lejido que se llama Quintana Te deseo mucha felicidad Tú sabes que te quiero mucho Es una persona muy importante en mi vida Y vamos a estar aquí, que siempre cabrón Gordita, ya sabes que te quiero mucho Un besote reina, ya sabes que te amo Te quiero mucho Sara En inglés, en inglés, en inglés En inglés I love you too Happy birthday Bueno, sabes que te deseamos lo mejor Que le estés dando más piola a todo lo que llevas ahorita Y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños La verdad estoy muy contenta de tenerte como amiga Felicidades Piscila por tu cumpleaños número 29 29, 29 Y espero que te la estés pasando muy bien con nosotros Felicidades No más quiero felicitar a mi prima A la prima que más amo La gorda No güey, espérate, espérate No mames Bien güey, bien En serio No, felicitaciones a mi gorda Que ya sabe que la quiere un putero La cabrona El Chispa Chispa Bernal Quiero darles las gracias a todos por estar aquí conmigo Están aquí, saben que tienen un corazón muy grande, digo un lugar muy grande en mi corazón Muchas gracias a mi familia, a los camarógrafos también Porque también los quiero mucho, son mis primos Todas mis amigas, pues qué les puedo decir A mis, estos dos cabrones que son como mis hermanos A mi novia Pichachini que la amo y la adoro con todo mi corazón Gracias A mi novia Pichachini, 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 a mi novia P